Hola amigos, feliz inicio de semana y bueno, el día de hoy les quiero platicar esta anécdota de cómo es que yo luego vendo comida desde mi domicilio. Y bueno, no tengo que caminar, no tengo que agarrar transporte, ni repartir, ni toda la cosa. Me sale trabajito de mi casa y bueno, a unos cuantos pasos, a unos cuantos metros. Y resulta que yo un día regresando de la escuela de mi niña, yo regreso como eso de las 8, 20, 8 y media dependiendo. Pero mi vecina y varios vecinos pues tienen negocios aquí cerca de mi casa y yo siempre paso por ahí. Entonces mi vecina se le ocurrió la gran idea de decirme, oye Yare, ¿qué vas a hacer de comer hoy? Le dije que iba a hacer unas enchiladas verdes y bueno, ahí nació y me dijo, oye, ¿me puedes vender unas enchiladas? Es que yo no tengo quien me traiga de comer, quien me venda aquí. Y la verdad, pues luego me han ofrecido comida, pero no me gusta cómo las preparan. Ándale, véndeme unas enchiladas. Y yo así de, bueno, o sea, dije, pues unas enchiladas a mi vecina, pues no me quita nada. Y ahora resulta que vendo de dos a tres veces por semana, cinco a siete comidas, porque son diferentes personas. Entonces sí me aviento mis cinco comidas, mis siete comidas. Y el día de hoy me dijeron que les hiciera una sopita y unos tacos dorados, como pueden ver. Aquí son seis comidas, pero ya después regresó la chica y me pidió que le llevara otra para otro chico que vende por ahí. Y le dije que sí. Entonces el chiste que hoy me vendí siete comidas. Hoy lunes que estaba yo en casa, me gusta también hacer. No importa que a veces tenga o no tenga. Me gusta ganarme algo extra. Me gusta andar movida. Me gusta lo que hago. Y aparte es algo hábito que siempre hago todos los días, el cocina. Y como les digo, me ganó algo extra y me sobra un poquito para mí. Entonces pues está muy bien, la verdad. Y como pueden ver, yo ya les eché su cremita, le pongo su lechuguita, le pongo su quesito. Porque yo les he dicho, no soy una cocinera, no tengo una fonda. Pero bueno, yo se los voy a preparar así, a mi modo. Y pues les gusta. Les gusta porque no es la primera vez que me viven. Ya tiene tiempo que yo les vendo comidas. Entonces bueno, hoy me aventé siete comidas. Y bueno, aquí como pueden ver, está la sopita que le eché una papita en trozos pequeñitos. Para que les dé un poquito de sabor y se me llenen más rápido. Y la salsa se las puse aparte porque les gusta mi salsa. Pero dice que está bien buena, pero picosa. Entonces yo me aventé siete comidas. Espero que les haya gustado este video. Regálenme un like y compartan si les gustó. Y aparte una idea para que mañana pasado o después hagan de comer. Espero que les haya gustado este video. Y me gustó contarles esto. Cuídense mucho. Bye.